Hey, buenas a todos, bienvenidos al Hard Soferon 4, soy Shadow, continuamos la campaña con México. En el capítulo pasado lo dejamos después de haber capturado la ciudad de Los Ángeles. Hicimos un desembarco en California que salió bastante bien de momento. Hemos abierto un frente nuevo que la verdad lo necesitábamos desesperadamente. Y los norteamericanos la han estado palmando bastante duro. No se esperaban todo este desembarco que les hicimos. Están sufriendo un poco de su propia medicina. Ahora, entonces vamos a continuar con nuestra conquista del territorio estadounidense. Vamos a seguir con nuestros avances. Hay que continuar moviéndonos por aquí, por el sur, por Luisiana. Veo que estamos al menos derrotando estas divisiones. Pero van a llegar pronto a reforzarlas. Mientras sigamos manteniéndolos a raya, creo que estaremos bien. Además que por aquí seguimos avanzando. Quiero hacer un buen rodeo, dejar a todas estas divisiones encerradas y sin suministros. Aunque para eso voy a tener que también llegar al puerto de San Diego. Pero ya nos las arreglaremos. Entonces vamos a empezar el capítulo del día de hoy. Veo que aquí tengo bastante resistencia a la ocupación. Pero pues ya me encargaré de eso. Lo primero, necesitamos un poco más de cromo. Vamos a comprárselo a los soviéticos. De hecho les voy a comprar una fábrica más. Otra cosa, voy a empezar la desencriptación de los códigos de Estados Unidos otra vez. Ya tengo el de los británicos terminado. Y voy a empezar con una operación. Algo que me gustaría hacer es hacer contactos con la resistencia. Entonces voy a prepararla. Vamos a seleccionar a dos de nuestros agentes. ¿Alguien tiene el riesgo de infiltrador? Creo que no, ¿verdad? Vamos a seleccionar a Edmund. Y a nuestro trapito, Porfirio Fernández del Valle. Estoy seguro que nadie se va a atrever a cuestionarlo. Tiene un aspecto excelente. Perfecto. Vamos a comenzar. En cuanto estén listos. Voy a preparar esa operación. Quiero tener apoyo por parte de la resistencia estadounidense. También tenemos algunas producciones algo obsoletas. En este caso es de los portaaviones. Que de hecho me recordó que voy a poner a producir unos cuantos más. Vamos a producir el MK2. Bueno, ya no tenemos más puertos disponibles por desgracia. Bueno, eso debería de bastar de momento. Con el cromo de la Unión Soviética deberíamos de quedar en positivo. O al menos, sí, en nueve. Perfecto. Nos sobra un poco. Muy bien, creo que en cuestión de producción eso sería todo. Voy a volver a cancelar esto. La resistencia aquí me está preocupando un poco. Pero no debería de ser mucho problema. Aunque está subiendo bastante en Chile. También aquí en Uruguay. Y en Brasil. Bueno, tal vez vamos a tener que cambiar un poco los gobiernos. A ver dónde está Brasil. Vamos a poner policía local. Chile también. Y creo que de momento es todo, ¿verdad? Bueno, esto es Paraguay. Vamos a cambiarlo también. No quiero que haya revoluciones. Veamos por acá mis marines. Bueno, están en medio del Amazonas. Están defendiendo de este ataque. Los voy a dejar por ahí en este momento. ¿Ya está preparado para lanzarse? Bueno, eso fue rápido. Ok. Ahora, otra cosa que hacer. Voy a entrenar unas cuantas divisiones. Aunque me gustaría entrenar unas que no tengan la artillería pesada. Vamos a duplicarla. Voy a quitarle esta. Y voy a agregarle un poco más de artillería normal. Vamos a tratar de hacerlo de 40. Y una más que sea de 40. Ok. Una plantilla bastante grande. Pero vamos a entrenar unas cuantas divisiones para poder entrar al ataque con más desembarcos. Y pues a continuar aquí. Veamos. Seguimos avanzando. Vamos a continuar atacando. Y veo que esta división está relativamente débil. Es solo una y está en planicis. Así que deberíamos de, sin ningún esfuerzo, derrotarla. Creo que son de China, ¿verdad? Son divisiones voluntarias de China, me parecen. Ustedes también únanse al combate. Ustedes tres pudieran atacar esas tres divisiones. Y aquí vámonos hacia la costa. Por acá, estas divisiones las estamos derrotando. Excelente. Para evitar que hayan refuerzos, voy a lanzar un ataque aquí. Muy bien, excelente. Hemos cruzado. Ahora, ustedes. Ok, si ya se están dirigiendo hacia el siguiente punto. También ataquemos aquí. Si quieren ir los otomanos, vamos a declinarlo. No me interesa de momento que vengan más tropas a estropear mi cadena de suministros. Ahora, ¿cómo va este rodeo? Pues, creo que va dentro de lo que cabe bien. Vamos a seguir atacando. Espero que los austriacos se muevan rápido. Si no, me van a cortar a mil pasos de suministros. Bueno, creo que aquí ya los norteamericanos han logrado detener. Ustedes también aquí apoyen. Eh, ¿saben qué? Ustedes deténganse. Y mejor ataquen a estas cuatro divisiones. Bueno, aquí siguen recibiendo refuerzos. Pero mientras los podamos seguir derrotando. En la costa este necesitamos aviones. Tenemos que ganar la superioridad aérea. Ojalá pudiéramos tener ese aeropuerto. Sería vital capturarlo. Voy a lanzar un ataque. Con los tanques también. Ahora, ustedes dos ataquen a estas divisiones. Bueno, por desgracia aquí ya no estamos... Bueno, están 59. Se está manteniendo de momento. Vamos ahora a formación de pilotos de nivel 2. Bueno, a esta división la han derrotado. Creo que vamos a tener que detener los ataques de momento. No hay mucha organización. Y la verdad es que la necesitamos en las tropas. Incluso veo que está un poco débil el frente. Porque nuestras divisiones están muy esparcidas. Creo que voy a tener que hacer una pequeña modificación. Bueno, no. De hecho, a ti te voy a poner mejor en el norte. Te voy a poner acá. De manera que defiendas ahí. De hecho, me quedó un poquito largo. Para mi gusto. Muy bien. Con eso es suficiente. Y ahora, el general Mujica Velázquez. Tú te vas a encargar de este frente. ¿Algún otro rasgo? Bueno, podemos darte destructor de fuertes. Vamos a hacerlo. Pueden ir bastante bien contra estas trincheras que están por aquí. A ver, aquí ya nos están derrotando. Rayos, rayos. De hecho, aquí hay otro aeropuerto. Si pudiéramos conquistarlo. A ver, rápido ustedes reacomódense cuanto antes. Terminamos también con las investigaciones. Vamos a continuar. ¿Qué será? Bueno, construcción de nivel 5. De hecho, estaba viendo que podemos investigar el siguiente modelo de tanques. Por lo que vamos a hacerlo. Tanques pesados y también después tanques ligeros. A ver, aquí hay 3 divisiones. Pudiéramos, tal vez, derrotarlas. Aunque, pues no. Tenemos que cruzar río. No va a ser buena idea. Y estas 10 divisiones las seguimos aguantando todavía. A ver, otra cosa. Los suministros. 49 de 38. Necesitamos una mejor base naval. Aunque ya se está construyendo de momento. Tenemos que llegar a Sandío cuanto antes. Ese es el único problema. Dejen de atacar. Vamos a lanzar otro asalto. Espero al menos poder derrotar esas divisiones. Si tuviéramos un aeropuerto. A ver, voy a atacar también por este lado. Vamos a hacer una maniobra de pinza. Que los tanques también se unan a la batalla. Ahora aquí, ¿qué tal vamos? Vamos a seguir los ataques. Que no se detengan. Ya quiero terminar de desencriptar sus códigos para poder lanzar la ofensiva. Aquí siguen reforzando. Ya tienen 12 divisiones. Los bastardos saben que este es un punto importante. Aunque están sacando a 3 de ellas. Van a dejar ahí a 9. En el norte, ¿cómo estamos? Bueno, nos están haciendo retroceder. Y todo es por culpa de los suministros. Maldita sea Austria y Alemania. Saquen sus tropas de aquí. Si no me van a ayudar. Que no estorben, por favor. A ver, aquí ya tienen poco organización. Vamos a aprovechar y golpear con un fuerte contraataque. Así podemos avanzar por aquí, por el centro. Eso sí que sería un gran movimiento por parte de México. Vamos, vamos. Que derroten a esas 5 divisiones de inmediato. O sea, aquí son 15 divisiones. Los bastardos están trayendo toda la caballería que tienen hasta acá. Todas sus fuerzas. Y aquí han dejado relativamente débil. Al menos ya no hay tantas como había antes. Ustedes también únanse. Mientras voy a ver aquí el sur del continente. No hay problemas. Parece que no. Me interesa también hacer la invasión de Cuba. Ya muchos me lo han propuesto en los comentarios. El único problema es la superioridad. Y creo que estoy más tentado a hacer otro desembarco aquí en el norte. En Oregon. Antes que hacerlo en Cuba. Desembarcar en Florida sería bueno. El único detalle es que aquí está la flota norteamericana. Tiene una supremacía de 16.000. Aquí una de 23.000 a 25.000. Mi marina todavía no es lo suficientemente fuerte. Tenemos aquí 13.000. Y el enemigo tiene 10.000. Ese es el único problema por el cual no he hecho desembarco en Cuba todavía. Porque nuestras fuerzas navales aún no son tan numerosas. Pero lo van a hacer. De hecho ya está pronto a botarse otro portaaviones. A ver. ¿Algún otro espacio que pudiera aprovechar por aquí? Parece que no. Y están defendiendo muy bien a través de... A los lados de este río. Bueno. Vamos a cancelar el ataque. Hace un desembarco aquí. Sorpresa en Nueva Orleans. Estaría excelente. Hemos descriptado sus códigos. Y aquí los hemos hecho ya retroceder. No hay que parar. No hay que parar. Vamos a seguir atravesando su línea por el centro. Claro. Eso sí es que podemos. Ya son 50 de 39. O sea, se... Me están metiendo el pie los alemanes y los austríacos con sus tropas. ¿Se puede saber por qué? Porque aquí no hay ninguna división. A ver. Vengan a cuidar aquí de inmediato. Tú también ven a cuidar. Rayos. No podemos derrotar estas tres divisiones. A ver. Voy a checar algo de las divisiones. Me gustaría cambiar hospital de campaña por radio. Para que más divisiones se unieran al ataque. Porque actualmente aquí nomás están peleando tres divisiones. Y están muchas en las reservas. El único problema sería que las bajas pues aumentarían drásticamente. A ver. Y si intentamos atacar aquí. No. Esto no está funcionando. Bueno. Al menos ya se están retirando. Tal vez podría tratar de atacar aquí por dos frentes diferentes. Construcción de nivel cinco. Bueno. Creo que primero. Voy a hacerlo de los tanques. Aunque. Aunque. La investigación naval pudiera ser buena. Sí. Creo que mejor voy a mejorarlo naval. Antes de que los tanques. De todas maneras mi industria todavía no es capaz de producirlos como me gustaría. A ver. Los suministros cincuenta y seis de treinta y nueve. No están subiendo como me gustaría. Voy a tener que subir también el puerto de Los Ángeles. ¿Por qué si no? Ok. Aquí vamos a continuar con estas armas de soporte. Mortero de trinchera. Todavía no. Vamos a mejorar la suspensión de los vehículos. Mortero de trinchera. Y a ver. Aquí están. Un poco débiles. Pero no lo suficiente parece. No lo suficiente. En el norte todo está correcto. Bueno. Tal vez sea hora de hacer otro desembarco. ¿Cómo van estas divisiones? Se están entrenando poco a poco. Claro que ya tengo sus códigos desencriptados. Pudiera volver a atacar. Pudiera atacar después de que los active. Vamos a activar la mejora. Es importante asegurar toda California. Y vamos a lanzar la ofensiva. Esperemos que ahora sí la podamos ganar. Bueno. De hecho. Pues no. Reservas. Solo hay tres divisiones en las reservas. Ese es el problema. Que no están entrando. A combatir. Todas las divisiones que pudieran hacerlo. Bueno. Ya sumado a eso. Que los suministros están. Fatales. A ver. ¿Qué otro lugar pudiera aprovechar para. Romper. A ver. No, no. Ustedes no. Creo que este. Pudiera ser un buen. Candidato a ataque. Este lugar. Lo mismo que este. Muy bien. Parece que aquí sí estamos logrando. Hacer. Algunos avances. Vamos a mejorar la logística. Si están entrando a combatir. Están entrando a combatir muy pocas divisiones. Hay que subir la iniciativa. Aunque eso significaría sacrificar más tropas. Pero bueno. Pero bueno. Aquí al menos. Ya estamos. Ganando. Hemos derrotado estas divisiones. Hay que jugar el contraataque. Hay que jugar el contraataque. Hay que ir planeando la siguiente invasión. Ya que estén las demás tropas preparadas. Vamos, vamos. Hay que seguir. Hay que continuar atacando. Sería bueno que los austríacos atacaran. En lugar de estar ahí comiéndose la comida de los mexicanos. Pero whatever. Necesito seleccionar un objetivo para la invasión o qué. Ah, ok. Creo que todavía no la puedo hacer. Vaya. Bueno, que se quede preparada entonces. Preparar un gobierno en colaboración. Infiltrar su fuerza aérea. Vamos a preparar un gobierno en colaboración. Creo que eso sería mejor. A ver, pero esta... ¿La puedo cancelar o cómo? Muy bien, ya está cancelada. Vamos a volver a mandar a nuestros agentes. Y que se empiece a preparar. ¿Cómo está aquí? ¿Todo correcto? Dentro de lo que cabe. Pues aquí seguimos sin poder ganarle a esas divisiones en esa montaña. Pero al menos por aquí sí estamos haciendo avances. Cuánto menos eso sí lo podemos lograr. Ha sido bastante complicada la lucha contra Estados Unidos. No ha sido fácil desde luego. Ahora, si pudiéramos cerrar este paso de aquí. Atacando por varios frentes al mismo tiempo. Evitando así que las tropas se escapen. Ahora, aquí qué tal está todo. Bueno, los suministros. Lo curioso es que aquí al menos esta parte están bien. A ver, intentemos lanzar otro ataque. Otra ofensiva. Vamos a perder muchos soldados en estas ofensivas. Pero pues, la guerra se gana atacando. Y por fortuna, nosotros ya hemos encerrado aquí algunas cuantas de Estados Unidos. Muy bien, son... Aquí hay seis, otras siete y otras nueve. Bueno, esto les va a doler un poco a los norteamericanos. No les va a pasar... Bueno, les va a pasar una factura bastante cara. No les va a hacer mucha gracia. Mejoro la... Bueno, voy a mejorar ahorita el hospital de campaña. Ya que es el que tengo de momento equipado. Pero lo digo, me gustaría cambiarlo. Para que las tropas tengan un poco más de iniciativa. Bueno, aquí por desgracia nos están haciendo retroceder. A ver. Ataquen a estas divisiones. Para aliviar un poco la presión. Necesitamos recuperar sacramento. Va a ser algo complicado. 22 divisiones. Excelente. Vamos a aniquilarlas rápido. Que les duela. Ahora, con ustedes. No puedo atacar ahí, ¿verdad? Aquí hay cinco divisiones. Lo que tal vez sí pueda hacer es atacar aquí desde ambos... Desde varios lugares. Vamos a volver a desencriptar sus códigos. A ver, aquí se acaban de quedar desprotegidos. Vamos a lanzar la ofensiva rápido, rápido. Si ustedes vienen a... Rayos, no puedo atacarlos aquí. ¿Por qué? Ahora ustedes también ya están desprotegidos. Muy bien. Han cometido ahí un pequeño error. Eso sí. Aquí nos están haciendo retroceder. Detengan el ataque. Ganen un poco de organización. Tal vez en el norte nos vayan a hacer retroceder. Pero al menos ya aquí en el... Sur, cerca de San Diego. Los estamos venciendo. Poco a poco, eso sí. Está costando lo suyo. Pero los estamos logrando hacer retroceder. Y sigue sin caer este aeropuerto. Muy bien. Aquí estaba pensando si atacar en este lugar. El único problema es que no voy a tener divisiones suficientes. Podemos intentar derrotar a estas que están aquí. Y hacer otro buen rodeo. Si logramos derrotar a estas en el norte. Incluso intentemos lanzar otra ofensiva en este lugar. Que haya muchas por todos lados. Aquí está saliendo bien. El norte me está preocupando un poco. Bueno, simplemente ganen organización y ya. Suministros 29 de 15. Los malditos austriacos siguen desembarcando tropas. Lárguense de aquí. No los necesito. Yo solo puedo contra Estados Unidos. Solo eran una distracción para Francia. Ya cumplieron su propósito. Ya no me sirven para nada. Vamos a mandar también a estas divisiones que ataquen. Y en cuanto ustedes terminen de defender. Lancen la contra ofensiva aquí. Me gustaría que las divisiones de San Diego atacaran para poder... Bueno, de hecho. A ver si ataco por ambos lados. También tenemos el beneficio de que lo estamos bombardeando desde el mar. Creo que voy a hacer algo. Voy a anclar a mi tropa. A mi marina, perdón. Para que así ya no tengamos aquí la superioridad. Ya no haya capacidad para que los austriacos sigan moviendo tropas. Porque así no van a seguir atascando aquí todo esto de sus soldados. Que lo único que vienen a hacer es comerse la comida y consumir las balas mexicanas. No hacen nada más. ¿Cuántas tropas hay aquí en Estados Unidos? Aquí ya nomás hay 10 divisiones. 5 son 15. Otras 14. Aquí hay 11. No son spammers los malditos. Les gusta... Producir unidades como si no hubieran mañana. Ahora, ya aquí hay 3 divisiones. Estoy seguro que pueden contra esto. Pues igual y no. Igual y es demasiado para ustedes. A ver, ustedes pueden derrotar a esa división. A esas 5 divisiones. Corrección. Bueno, ya tenemos estas 15 por cierto listas para ser desplegadas. Vamos a desplegarlas aquí. Ay, no la... Ay, rayos. Qué fail. Ah, maldita sea. Maldita sea. Las acabo de cancelar. Dios mío. Dios mío. ¿Qué... ¿Qué acabo de hacer? Vamos a matar a un norteamericano para... ...calmar la ira. Vamos a derrotar a estas dos divisiones, si es que se puede. Por cierto, en 20 días va a estar desencriptado otra vez sus mensajes. Pero qué fe. Le acabo de borrar todo un ejército. Y aquí nos están haciendo retroceder. Obviamente, como los malditos hablemanes y austríacos nomás vienen a comerse nuestros alimentos. Abandonen el frente. Retírense inmediatamente. Abandonen el frente. Está perdido aquí la guerra en el norte. Muchas gracias, Alemania. Muchas gracias, Austria. Los veré en el infierno, si es que perdemos. ¿Por qué no me deja atacar esta casilla desde acá? Vamos a mejorar el tanque ligero. Y aquí en San Diego siguen aguantando. No ha caído la ciudad todavía. Estas divisiones, al menos ustedes sí están haciendo avances. ¿Saben qué? Dejen de atacar ahí. Ya no tiene caso. Mejoramos la suspensión de los vehículos. Y a ver, que las demás tropas también evacúen. Rápido llegan a su destino. Ojalá que dejaran de atacar para poder salvar estas tres divisiones. Bueno, vamos a regresar, obviamente. Vamos a hacer ahora el desembarco aquí en el norte, en Oregon. El único problema es que hay bastantes colinas. A ver. Aquí ustedes. Pues a lo mejor ya que se quita esta división. Pero el problema es que siguen metiendo más y más aquí. Ya tan solo aquí hay 17. A ver, ustedes pueden apoyar en este ataque. Si es así, háganlo. A ver, dejen que mis tropas se retiren, por favor. Muy bien, cancelamos esto. Por desgracia, todas estas tropas van a regresar aquí a golpearme en el sur. Pero pues, ni modo. Nos vemos, alemanes, austriacos. Espero que destruyan sus tropas. No me están ayudando en nada. Bueno, parece que ya aquí estamos ganando. De perdida tenemos esas buenas noticias. Ustedes también lanzen la ofensiva a San Diego de nuevo. Voy a volver a activar la inteligencia. Eso nos debe dar un buen bono de ataque. Sabemos sus comunicaciones. Sabemos lo que van a hacer. Ahora, aquí ya pudiera tratar de hacer otro ataque en Sacramento. No vemos otra cosa que se pueda mejorar por aquí. Para caidistas. No sería mala idea a futuro. Vamos a mejorar la policía militar. Al menos esto sí lo usamos. A ver, en cuanto me dejen de atacar. Sorprendentemente los alemanes y los austriacos siguen aquí aguantando. Bueno, con suministros pues cualquiera, ¿verdad? Pero cuando no los tienes. Cuando no los tienes, ese es el problema. Como por ejemplo aquí nosotros no los tenemos. Aunque seguimos subiendo el puerto. Tal vez la infraestructura también no esté muy buena. Es 8. Vamos a subirla al máximo a nivel 10 por lo menos. A ver, ustedes. Ataquen. Y con estas divisiones van a descansar. Necesitan regruparse. Veamos, aquí en Sacramento estamos ganando. Bueno, al menos eso está bien. Voy a dividir a la mitad. La van a golpear aquí. Y luego acá. Vamos a mejorar la radio y a lo mejor pronto cambie. ¿Cómo van las tropas que estoy entrenando? Más o menos. En cuanto se desplieguen voy a hacer el ataque desembarco en el norte. Ya tenemos también otro portaaviones. El portaaviones Benito Juárez. Esto nos debe dar bastante fuerza naval. Por lo que también el desembarco de Cuba ya va a ser posible. Ahora ataquemos. Estamos cruzando río. Voy a cancelarlo. Rayos, Estados Unidos tiene un terreno extremadamente difícil. Si no hay que cruzar un río, hay que atravesar montañas, un valle, pantanos, desiertos. Aquí, ¿qué tal vamos? Me gustaría construir un aeropuerto. Ah, es cierto, ya está construido y creo que es este. No veo ningún otro aeropuerto aparte del que está aquí. Porque sus malditos zeppelins siguen bombardeando a mis tropas. Ahora aquí ustedes también entren a combatir. Y vamos a atacar a estas tres divisiones que ya están un tanto débiles. Bueno, pues estamos haciendo buenos avances. Hemos perdido cierto territorio aquí, pero les hemos quitado territorio en el sur a los estadounidenses. Así que yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Bueno, no sin antes elegir el siguiente esfuerzo de bombardeo. La siguiente investigación. Arma de soporte 1. Y también voy a empezar a renombrar algunas cuantas divisiones que me han dejado en los capítulos pasados. Tenemos varias que nombrar, entonces voy a ponerme a ello. Vamos a empezar primero con la infantería. Por lo que voy a buscar un ejército que tenga divisiones disponibles para renombrarse. Bueno, esta debería de servir. Muy bien, la primera se van a llamar los gafes. Esta ahora se va a llamar... Ven un segundo, aquí las tengo anotadas. A ver, veamos, veamos... Lechugueros. Ah, esta ya está nombrada. Comandante Borolas. Ahora, a esta lo vamos a renombrar los piquetes de Tlalpa. La siguiente va a ser los Bansais. Muy bien, la que sigue se va a llamar Ghouls. Esta se va a llamar ahora... Tamaleros. Esta ahora va a llamarse... Vengadores de Moctezuma. Vamos a cambiarle el nombre. A esta se va a llamar... Abrazos. No balazos. Espero que no usen eso demasiado literal, sino vamos a perder la guerra. Esta es muy chiquita. Ahora, a esta le vamos a poner... Los ángeles... Los ángeles... De... Charly. Bueno... Ahora, tengo que también renombrar unas de tanques. De momento, solo tengo tres divisiones de tanques. Así que... La primera va a ser... La salvación... En... Orugas. Esta se va a llamar... Los Flans. Y la siguiente va a llamarse... Publo. Un tanto raro. Publo y Mau. Ahora, faltan unos cuantos barcos. La verdad, tenía pendiente bastante. Acorazados. Por desgracia, no tengo acorazados. Entonces, creo que voy a tener que renombrar de este estilo. A ver, veamos. Para renombrar los... Los barcos. ¿Cómo era? Ah, aquí. Muy bien, vamos a renombrar... Este, por ejemplo. Ahora se va a llamar... Bismarck. Swains. Swaitens. Creo que es. Muy bien. Ahora tú te vas a pasar a llamar... Bismarck. Obviamente, quedaría mejor con acorazados. Pero, pues, por desgracia, no los tengo. Tú te vas a llamar Yamato. El siguiente... Portaaviones. Me lo habían pedido. Se va a llamar ahora. Aquí lo tengo anotado. Gran Almirante. Bueno, el Gran... Almirante. Todavía tengo pendiente otros nombres de... Portaaviones. Pero, pues, no los... Tengo todavía producidos. La siguiente se va a llamar... Aitami. Rodríguez. El siguiente crucero... Se va a llamar el diálogo. Muy bien. Este se va a llamar ahora... Jokago. Tea Time. Todavía me quedan otros cuantos. Submarino. Tengo que buscar un submarino ahora. A ver, aquí tengo una flota con submarinos. Este nombre me gustó, la verdad. Ahora tú te vas a llamar submarino marinela. Submarino marino. Es marinela. Excelente. Submarino marinela. Y... Vamos a renombrar una flota. Esta que está aquí en el Caribe. Los... Teletubbies. Bastante... Tenebrosa el nombre de esta flota. Te hunden con el poder de la amistad. Ok. Vamos a dejarlo ahora sí hasta aquí. Tenía bastantes nombres pendientes. No había renombrado Divisias en dos capítulos. Así que no se olviden de darle un like al capítulo si les gustó. Comentarlo y compartirlo. Y nos vemos en la próxima.